... Gracias Adri, ¿cómo estás? Adri, te consulto, viste que... Nada, yo tengo una... Me tengo una demanda Me tengo una demanda O sea, no una demanda, pero me denunció el vecino este Y yo lo denuncié a él, etc. Yo lo que testifiqué Dije que... Yo pregunté en la guardia si había Casas para vender, etc. Y dije que según seguridad me había pasado información De que... De dónde habían las casas para vender Contactos, etc. ¿Vos me podrás ayudar y salirme de testigo? Salirme de testigo Es solo para decir eso, lo que vos me dijiste Que sí, que habían casas para venta o para alquiler En el barrio, y me estuviste pasando un par De casas, normal O te complica y te joden el trabajo Porque no tengo nadie que me pueda ayudar Y estoy medio hasta la pija O sea, puedo ir hasta preso para que tengas un nivel Estoy medio hasta la pija O sea, puedo ir hasta preso para que tengas un nivel Música 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 Gracias por ver el video.